Este es el circuito de Suzuka Japón, aquí, vamos a dar una vuelta rápidamente a conocer el gran circuito de Suzuka, aquí vamos a desembocando a la reta principal, aquí comienza la reta principal, una reta muy larga, ahora una curva amplia hacia la derecha, amplia, a 200 kilómetros por hora, vamos por el primer sector, ahora hacia la izquierda y después una S hacia la derecha, en el primer sector siempre hay dos S, otra hacia la izquierda y otra hacia la derecha, después seguimos otra vez hacia la izquierda y marcamos el primer sector y seguimos, ahora está chicano a la curva hacia la derecha, hay que tener cuidado que se puede salir, después otra vez, giro hacia la derecha, rumbo hacia el segundo sector, pasamos por debajo del puente en forma de 8, ahora una curva lenta hacia la izquierda, llegamos, seguimos, ahora este segundo sector, una curva amplia hacia la derecha, en giro rápido, ahora llega una U amplia hacia la izquierda, hay que tener cuidado también, esta es la parte de la cuchara del circuito, ahora sigue una recta larga hasta llegar a la curva 130R, una más rápida del mundo, hay que tener cuidado porque se puede salir, seguimos, una chicana hacia la derecha y después hacia la izquierda para desembocar a la reta principal, el circuito de Suzuka de Japón, ahora vamos una cámara a bordo, para mí es uno de los circuitos favoritos, ya que es un circuito que no perdona los errores, ya que una salida allí te puede salir muy cara, en condiciones de seco, esta es la reta principal, esta es una de las curvas más difíciles de tomar, después de la reta principal, la primera curva, después viene la serie de heces que también es una de las partes más difíciles, el primer sector siempre va a ser más difícil en este circuito, ya que son heces muy rápidas y no te da tiempo de tomarte un descanso, vas al límite siempre, también esta parte es muy delicada del primer sector debajo del puente, es muy difícil predecir como puede decir si era el máximo o no, aquí vamos otra vez, esta curva amplia hacia la derecha, también del segundo sector, llegando al sector de esta curva hacia la izquierda en forma de cuchara, es una de las complicadas también y una de las más espectaculares que a mí me ha gustado de este circuito es esta, la reta larga, reta larga hacia la curva 130R que se toma a 300 km por hora, solo para pilotos capaces de tomarla con una alta precisión, son capaces de tomar esta curva y así llegamos al gran circuito de Japón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!